Interesante. Perfecto. Bueno, pues el siguiente vértice de este triángulo que está formado el método Weimhoff sería el enfoque mental, pero eso me gustaría dejarlo para terminar, para después, y ahora me gustaría que habláramos de tu propia experiencia, primero como investigador y experimentador con este método y después como instructor. ¿Por qué has elegido este camino tan helado y qué has aprendido como instructor y como practicante de este método? Bueno, pues... A ver, ¿a qué te respondo de todo? ¿A cómo lo he descubierto? ¿A qué he aprendido? Pues aquí vamos por partes, desde cómo descubriste el método Weimhoff y dijiste, anda, me parece súper interesante y quiero tirar por aquí. Y luego ya como conclusión, lo que te llevas o lo que has aprendido. Es que es verdad que es como una triple pregunta muy larga. Vale, pues mira, pues yo un poco lo descubrí por casualidad. Yo tenía antes una jefa que ella es instructora de yoga y antes de entrar a la oficina, pues a veces nos daba clases de yoga. Y nos decía, oye, mañana si alguien quiere venir una hora antes, os doy una clase de yoga. Y en una de esas clases, un día, nos empezó a hacernos preguntas acerca de la respiración. Oye, ¿consideráis que respiramos bien? ¿Consideráis que respiramos mal? Tal, esto, lo otro. Bueno, total, que a mí ya... Yo me empecé a cuestionar ciertas cosas. Dijo, oye, qué curioso esto de la respiración. Es algo que nos acompaña siempre. Y nadie, a mí por lo menos nadie, me ha enseñado nada acerca de esto, ¿no? Y luego en concreto dijo, ¿alguien conoce el método Wim Hof? No lo conocíamos nadie. Y me dijo, oye, Miguel, tú échale un vistazo que yo creo que esto a ti te puede gustar, ¿no? Y bueno, fíjate a dónde hemos llegado. Yo empecé a investigar, a ver entrevistas, documentales, evidencia científica. Los testimonios me parecieron brutales. Es algo a lo que siempre invito a la gente a investigar testimonios. Que yo decía, ¿cómo puede ser que con algo a priori tan sencillo, como es la respiración y la exposición al frío, puede alguien conseguir estos beneficios? Me parecía increíble, ¿no? Y nada, y simplemente, bueno, pues toda esa información se fue quedando en mi cabeza hasta que un día, bueno, pues un 31 de diciembre en concreto, a mi hermana se le ocurre decir que nos metamos en la piscina. Yo me acordé de Wim Hof, de todo lo que habéis estado aprendiendo tal, y lo puse en práctica ese día. Y salió bien. Yo de repente me metí en el agua fría, no sé si alguien se ha metido en agua muy muy fría, pero lo normal es como que empiezas, que te falta el aire y notas como pinchaces en el cuerpo y tal. Y yo de repente estaba cómodo, estaba sumergido hasta aquí, 31 de diciembre, imagínate, en una piscina helada. Y yo decía, wow, qué interesante. Y a partir de ese día, lo empecé a poner en práctica, lo empecé a poner en práctica, y eso me llevó a la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo llego a ser instructor y qué es lo que he aprendido? Pues a raíz de ahí, yo esto lo empecé a compartir con toda la gente de mi entorno. Mi padre, por ejemplo, siempre digo, es mi primer alumno, gente de mi entorno, amigos, familiares, tal. Yo recibía feedback y los beneficios que ellos sentían, y yo decía, wow, ¿qué pasa? Que yo siempre he visto, Jezabel, que el sistema de salud en el que estamos, en mi opinión, cogea mucho. ¿Por qué? Porque se encarga de parchear la enfermedad, pero no va a la raíz, no va a promover la salud. Y yo veía que este método justo hablaba de algo que a mí siempre me ha motivado mucho, que es el potencial humano, y hablaba de conquistar fuerza, salud y bienestar, desde la raíz, desde el interior de las personas, ¿no? Que yo siempre he creído que tenemos esas herramientas, lo único que están ahí un poco, ese potencial que está ahí un poco dormido. Y entonces, bueno, pues ahí empecé a indagar ya en protocolos de seguridad. Empecé a indagar, lo que he dicho antes, ¿no? En la evidencia científica, en los verdaderos beneficios detrás de la exposición al frío. ¿Por qué? ¿Por qué la respiración? ¿Por qué la exposición al frío? En la importancia de lo que he hablado antes de la hormesis, de exponer a nuestro cuerpo a estímulos adversos. Empecé a investigar todo esto y poco a poco empezó a surgir en mí la idea de, recibiendo todo el feedback que yo recibía de la gente de mi entorno, yo decía, guau, esto la gente lo tiene que conocer, o sea, esto es brutal. Y ahí, pues bueno, pues me saqué un curso online y a partir de ahí empecé a profundizar más, me saqué el título de instructor en Polonia, que fue una experiencia brutal, fue una semana, bueno, muchos meses estudiando, pero digamos que la semana final es una semana de práctica donde llevas a tu cuerpo y a tu mente a límites, donde mucha gente no está dispuesta a llegar. Y ahí es cuando realmente te das cuenta de todo lo que el método trata de transmitir, ¿no? Todo ese potencial que tenemos, siempre empiezo los talleres con esta frase, somos mucho más fuertes de lo que nos creemos. Y eso es lo que yo trato a día de hoy, mi objetivo principal es transmitir toda mi experiencia y todos mis conocimientos para que la gente entienda a nivel teórico efectivamente esto, pero que lo experimente, que la gente salga del taller y me pasa muchas veces de gente que me dice, guau, jamás me imaginé que iba a ser capaz de hacer lo que había hecho. Entonces imagínate, ya eso a nivel mental te rompe muchos esquemas, hay mucha gente que se limita mucho, que yo no puedo hacer esto, yo tengo miedo, yo soy así, yo soy asa y de repente es como que todo eso, es como guau, yo pensaba que esto y resulta que no. Y ese es mi objetivo principal a día de hoy y mi motivación principal es esa, seguir transmitiendo esto, que la gente, lo que yo siempre digo, para mí el método Wim Hof va mucho más allá de la experiencia de un día. Y mi motivación es que ese día sí, te lo pases muy bien y sea una experiencia muy guay, pero realmente a mí lo que me interesa es lo que tú me has contado antes, que cuando el taller termine, tú te hayas llevado todas las herramientas y lo hayas entendido todo de manera que mañana empieces a practicar esto en tu día a día. ¿Por qué digo esto? Porque a día de hoy mucha gente vende experiencias de un día. Yo te puedo vender a ti, oye, a ver, mira, 50 euros, me das 50 euros, te enseño a respirar y te metes en agua fría y te vas a tu casa y ya. Eso a mí no me sirve de mucho, así la experiencia puede ser muy guay, pero a mí lo que me interesa es que tú conozcas esta potentísima herramienta y que el día de mañana cuando lo necesites digas, voy a respirar, o digas, me voy a meter en agua fría, o digas, voy a esto. Y esa es mi motivación. Gracias. Gracias.